¡Bienvenidos a Torres en la Cocina! Un día más traemos un productazo que, bueno, recién sacado del mar. Mejillones. Vamos a hacer dos grandes platos con un producto humilde, pero grandioso. Bueno, de segundo vamos a hacer un lenguado con mejillones, con una crema de mejillones, que de verdad está buenísimo. Y de primero vamos a hacer una cazolita de mejillones con alubias y algo que no lo digas de momento. Porque lo vamos a hacer ahora mismo. Venga, va, vamos a hacerlo. Aquí está, señoras y señores, pies de cordero. Toma ya. Hemos hecho muchísimos pies de cerdo, pero de cordero no hemos trabajado tanto. Y, bueno, son deliciosos realmente, bien cocinados, son muy buenos. ¿Qué hemos hecho al principio? Abundante agua, en frío y hasta que arrancan a hervir unos 3-4 minutos. Que es un hervir para quitar las impurezas. Ahora están hervidos ya. Ahora vamos a cocinarlos. Los ponemos en una olla con agua otra vez. Hay que decir que también podría ser pie de cerdo, ¿eh? Que se encuentran en la carnicería, se pueden pedir por encargo o normalmente están. Pero que nos ha parecido un plato de mar y montaña y que si están bien escaldados, como hemos hecho al principio, hay que blanquearlos, o sea, agua, sumergir en agua hirviendo y limpiarlos bien y luego ya hervirlos. Ahora lo que vamos a hacer con una bresa, con una verdura, ya sabéis. El secreto está en escaldarlo muy bien al principio. Exactamente. Y si veis que el agua queda fuerte, no pasa nada. Otro agua, otro escaldado. A veces hace falta dos escaldados para que cuando lo pongamos aquí sea suave. El pie está muy limpio, que esté muy limpio. Que el caldo que haga, que sea muy puro, muy bueno. Vamos poniendo las verduras. Manitas de cordero que no hemos utilizado o hacía mucho tiempo que no utilizábamos en el programa. Yo creo que una vez lo habíamos utilizado. Me parece que una sola vez. Sí, sí. ¿No? ¿Y cómo lo hicimos? Yo ahora no me acuerdo, pero sí que sí fue una vez. No me acuerdo. Vale. Vale, una hoja de laurel. Yo me voy a acordar, ¿eh? Me voy a acordar. Una hojita de laurel. Ahí está. Bueno, era en guiso, eso seguro. Un poquito de sal, no mucho, porque va a reducir. Sí, exacto. Entonces va a cocinar. Y luego necesitamos recuperar ese agua. Por eso lo escaldamos también, porque ese agua de cocción lo vamos a recuperar. Exacto. Ahora lo tenemos que dejar cocinar una hora y media. El resultado es este de aquí. Ahora, Javier lo pone a cocinar. Estos de aquí, que se pueden ver perfectamente, estos ya están cocinados. Y ahora lo que vamos a hacer es colar este agua para reducirla, porque esto luego nos va a servir, ¿eh? Y espera, que yo recupero los pies. Vale, esto va a ser el fondo. La base de este guiso. Vale, y esto se lo voy a dar a Javier, que él lo va a ir limpiando. Y que nos vas a enseñar cómo lo haces. Bueno, lo único que hago ahora es retirar el pie de las verduras. Fijaros que está importante que esté bien cocinado. Hora y media no se lo quita nadie, ¿eh? Porque así es como un pie de cerdo cuando se deshace. Pues igual. Es nuestro toque, que luego dices, oye, me quedo con las alubias con los mejillones. También. También. No hay problema. Y fíjate tú, yo me suena que los hicimos con langosta. ¿Sí? Sí, una caldereta, como una caldereta de pie de cordero con langosta, que también, cuidado. Puede ser, sí, ahora me suena. Cuidado que tiene buena pinta. Algo me suena, que hicimos algo así. Bueno, eso es un mar y montaña. Mira que tengo mala memoria, pero para las recetas... De acuerdo, oye, ¿qué vamos a hacer? Vale, perfecto. Esto lo ponemos a reducir. Ahora, Javier va a ir limpiando y cortando las manitas. Y quitando un poco los huesos grandes, porque luego va a ser como una cazuela. Y yo voy a ir picando verdura. Que verdura le vamos a poner cebolla tierna, pimiento rojo, vitamina C a tope, cayena, ajo. Y le voy a poner un toque que podría ser piel de limón o lima kefir. Lima kefir, esto lo encontráis en tiendas... Como curiosidad, ¿eh? Como curiosidad. La piel de limón o lima podría ir perfectamente. Tiendas orientales, pues encontráis, dame lima kefir. Normalmente viene en bolsas, congelado. Y esto lo ponéis una hojita en el guiso y da un aroma a lima, a fresco, a cítrico, brutal. ¿Te voy a ayudar con las verduras? Y si no, piel de limón, que también podría ser. Para que veas que soy solidario. Muy bien, Javier, muy bien. Menos malo. Me ayudo con las verduras. Bueno, oye, qué alegría. El público que tenemos hoy también, reincidentes en su mayoría. Mar Torres, aquí, afiscada ya al programa número uno. Hombre, que no falte. Soy ya de la casa, ¿eh? Total. Vale, vamos a cortar esto chiquitito y lo vamos a poner ahí en la bresa. Sergio, le vamos a poner ajo, pimiento rojo, cebolla tierna, cayena, cayena, la lima kefir, que hemos dicho también. Ya veréis, bueno, va a ser un guiso. Un guiso que lo único que tenéis que prever y lo que os va a quitar más tiempo es el cocinar las manitas. Lo demás, veréis qué rápido. Mejillón, hay que decir que es un producto súper versátil y luego decir que nosotros hemos estado en las bateas cogiendo los mejillones y probándolo con los pescadores en las rías. y bueno, es que es un producto versátil, sumamente económico, que tiene zinc, que tiene fósforo, que tiene un montón de propiedades beneficiosas para el organismo. Es un producto que lo puedes hacer como quieras, simplemente al vapor, con patatas fritas, como quieras. O sea, en ensalada, los hemos hecho de todas las maneras. Vamos a poner una cayena, una pimienta de cayena. Yo creo que el mejillón es barato porque hay mucha producción, pero si hubiera poca, ¿qué pasaría? Pues sería caro. Carísimo, seguramente sería carísimo. De lo que hay poco, es más caro. Vale, Sergio, pimiento. Me he quedado solo. Sí, la verdad es que sí. Ya está la verdura que Sergio va a poner ahora, la cebolla. Yo me voy con los pies. Lo que vamos a hacer es sacar un poquito el hueso. Bueno, un poquito no, sacar el hueso. Entonces veis que se saca perfectamente. Eso es porque está bien cocinado, es muy importante. Recuperamos lo que es la carne. Si está un poquito caliente, mejor, ¿eh? Porque tiene muchísima gelatina el pie de cordero. Entonces, saldrá bien. Si está frío, no lo limpia, vamos, nadie. Ahora es un manjar, ¿eh? Están bien cocinados, es una delicia. Cualquier parte del cerdo, de la ternera, que tenga colágeno o del bovino, también es ideal, para este plato. Vale, vamos a rehogar bien la verdura. Bien, ahí guindillita, ¿no? Bueno, picante, vosotros ya estáis inmunes a todo, ¿no? Guesta, guesta. Yo he puesto una, ¿eh? Ya, ya. He puesto una que no la he roto, no la he roto para que tampoco sea demasiado, demasiado fuerte. Venga, ya está. Con esto, que hay bastante, ya veis que se rompe con la mano. Me dicen que la historia del mejillón se remonta a Bélgica y a Holanda, que era donde vieron que el mejillón no solo se conservaba en agua, sino que crecía. Se los veían como crecían y dijeron, bueno, pues vamos a llevarlo a otras zonas y vamos a hacer esta especie de criaderos, ¿por qué no? No, además una batea vista desde arriba es preciosa. Es muy bonita. Todas las algas y es como algo, tiene claro, hay muchos peces que se alimentan de los microorganismos. El mejillón es capaz de filtrar 8 litros de agua por hora. Es una barbaridad. se nutre mucho de eso, de microorganismos que están en el agua. Por eso, están siempre en aguas, se controla mucho la pureza del agua. Tiene que ser agua muy limpia. Y luego se depuran, claro. Y además se depuran. O sea, que es un... Pero es muy bonito el mundo mejillón. Es que hay muchas curiosidades en torno al mejillón. Venga, esto ya lo tenemos. Voy a tener los mejillones que los tengo aquí. Venga. Y yo alubias. Ahora tenemos alubia, alubia que la verdad es que hemos comprado ya cocinada, que sabéis que hay de muy buena calidad. Simplemente la hemos escurrido porque lo que nos interesa aquí es poner el caldo de cocción reducido de las manitas. Entonces ahora ponemos vino blanco generoso. Que vino blanco luego se evapora y eso no. Dale un poco de caña. Ahí, ahí, ahí. ¿Veis? Este caldo huele bien, huele limpio. Por eso, porque están bien escaldados. Insisto porque es muy importante. Es lo mismo que los callos. Cuando hacéis callos, previamente hay que escaldar una o dos veces. Hoy se encuentran escaldados. Ponle la hoja de lima. ¿Dónde está la hoja de lima? Ya decimos. ¿Hoja de lima? Podría ser piel de limón. Exactamente. O de lima. O de lima. O de lima. A mí esto, yo huelo esto y me recuerda mucho a Asia. ¿Sabes? Esos viajes por Asia, esos salteados, esos woks. Vale, Tailandia. Tailandia, Indonesia. Vamos a poner a Asia. Vale, perfecto. El pie. Vamos a poner un poquito más. Los trozos de pie que los he cortado así en trozos grandes, ¿eh? Natural. Como la vida misma. Que se vea que son... Ahí está. Venga, lo pongo todo. Perfecto. Sergio, puedes mojar. El caldo reducido es el fondo de este guiso, de esta base. que le vamos a poner aquí caldo y luego ahora al mezclarlo con los mejillones que los vamos a poner aquí enteros, claro, todo el agua del mejillón que ahora os explicaremos a la hora de escoger un mejillón es importante. Os lo vamos a explicar aquí detrás. Pero puedes ir explicando y luego vamos detrás. Vale, pues que no esté tocado, que no tenga ningún golpe, que están todos enteros. Estos ya los hemos limpiado pero ahora os explicaré. Que pese. Que pese. Porque pesa. Es un mejillón que vemos que tiene agua dentro. Si hay alguno que está abierto, tú lo intentas cerrar con los dedos. Si se cierra, es que está vivo, no pasa nada. Pero si no se cierra, descartarlo. Y después, limpiarlo bien, para limpiarlo. Por ejemplo, este. Espera, Javier. Este, ya no se cierra. Pues este no lo pongáis. Este fuera. Más vale desechar. Para limpiarlo, ¿sabéis que ya utilizamos una vez? Fue un momentazo que fue un, bueno, una máquina de hacer agujeros con una escobilla, un taladro que poníamos los mejillones en un cubo. Un brico torres, brico torres, no brico cocina. Y la verdad es que fue muy divertido, fue muy divertido, pero no hace falta tanto. No hace falta. Bueno, ese la petó, en redes la petó porque la gente, bueno, fue una revolución. Sergio, aquí tenemos, bueno, un estropajo. De toda la vida. Sí, que lo que hacemos es rascar con un hilito de agua, pequeñito. Es de aluminio. Y luego con un colador debajo para que, y vamos limpiándolo bien. Con esto va súper bien porque sale enseguida y este estropajo solo evidentemente lo utilizamos para esto. Y después, cuando tiene la lía, que es la, la cuerda, en vez de estirar que a veces lo rompemos o bien lo cortamos que podría ser o bien estirar. Pero estirarlo maltrata bastante la carne. Las lapas, en casa siempre hemos tenido un cuchillo de sierra viejo de aquellos de mesa, un cuchillo de mesa y con eso, crac, 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 rascar un poco el mejillón si tiene lapas incrustadas. Tampoco no hay que dejarlo, vamos, como... No pasa nada. Pero un poquito, le das un poquito y fijaros qué diferencia. Queda completamente limpio, y esto ya, incluso luego, si quieres utilizar la cáscara para otras cosas, para rellenar. Ahora, lo bueno aquí es que cuando se abre el mejillón, suelta el agua de mar. Suelta el agua y os digo, es un mar y montaña fantástico. Venga, pica alguna hierba, Javier. Voy a hacer... Alguna hierba y luego le pondremos su zumo de limón también que le va súper bien a esto. Voy a poner perejil. Ya veis que es un plato rápido de hacer. Si compráis los pies de cordero cocinados y si no, con pie de cerdo, lo que decíamos. Y con mejillón, además, es sorprendente porque es diferente, completamente diferente. Bueno, mar y montaña aquí, textura, sabor, contundencia, plato de estos, yo creo que también de invierno, mejillones de invierno, totalmente, y la cuchara, evidentemente, también. Bueno, es buena época de invierno y también hay otro que es muy bueno, que es primavera, que es la clóxina de Valencia, mejillo muy pequeño, pero muy bueno. Muy bueno. Muy sabroso. Vaya pintaza tiene. Mira cómo está, ¿eh? Ya sabéis, os he enseñado alguna vez también a diferenciar entre el macho y la hembra que luego siempre nos saben igual, pero bueno. Es igual. Sí, yo siempre digo que la piel, si pillas un trocito de piel dices, guau. Como que te da así un sabor muy bueno. Algo de verde y vaya pedazo de lata. De guiso, ¿eh? Porque ahora se ha mezclado el agua del mar con el agua de las manitas. Está brutal. 、 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ Gracias por ver el video.